Todo bien, vamos a estar aquí, no la vamos después. Doña, bendición. Ay, mi niño, mi nene, está muy obvio que se me diga y se me mude siempre. Sabes que no me gusta verte en la calle. Yo sé, yo sé, pero usted sabe, doña, que estamos trabajando para cumplir un sueño y un día hacer un balaje. Así será mejor. Mira que la hackeo. Mira que ella está ahí, pobre, pobre, pobre. Me debes una paradilla. Y otra, tú no dejas ni que uno llegue y ya tú quieres tomar uno al frente de la gente. Mira tú, nadie que tengo hambre y deja que yo me pegue, aquí van a comer la empanadilla para todo el mundo. Mírenlo, yo me voy a ningún lado. Y vi, apúntale una más pa' mí. Tú también vas a pedir una. ¿Y yo que le daba como cinco a esa mujer? Me llevo a jorar un cabrón. Aprovechándote, papi, que no te pillo ni un dulce. Habla claro, esas canciones las terminaste. Pues si las terminé, pues otro día. ¿Te acuerdas del versículo que te tiré? No, me dice más o menos así. Pa, no te sorprendas. Cuando vas al nene con la pata tremenda. Carros lujosos, casas grandes, muchas prendas. Mujeres que me tiran si están ni siquiera a verla. Yo me pregunto a dónde pertenezco. Y todo lo que tengo, papi, yo me lo merezco. Por ser el dueño de un flow majestuoso. A mí no me metes cabra con su estilo tomo joso. ¿Verdad? Ya, ya, papi, eso va a romper. Bien, hijueputa. Papi, te lo estoy diciendo. Que deja que me peguen, que vamos a romper todas las tarifas. Así va, así. Mira, Ibi. Están paladillas, ¿ya están? ¿Verdad que ya están? Hace rato. No, hombre, cabrón. Ya lo de esto, mira esa flaca. Lo que eso se ve, ¿eh? ¿Me llamas? Dale. Mira, Agustín. Y me vas a pagar las espanadillas que me debes. ¿Verdad? No, pero me voy a pagar el tío que me entró la musa. Yo trago la tita con pa' usted. Dale. ¿Págame? Oye, pero, pero ¿pa' usted más? ¡Págame! Quita, no jodas. Yo te pago cuando me pegue. Vámonos. Toma. Ayo, Agustín le está metiendo, ¿verdad? Ay, papi, ¿qué se le está metiendo? ¿Tú no escuchaste eso que se acaba de cantar ahí? Agustín va a ser el mejor de todo esto y te lo estoy diciendo yo. Estoy loco que se pegue, que se va a quedar con todo esto aquí, papi. Gracias. Piña para niña, poco para los pocos, gacha para la dama, a peso, el mantecado a peso. Llévatelo, papá. No me lo viste, ¿te está juzgando? ¿Cómo es? Pues dame, papá, a la morita, fíjate, cabrón. Doña, hace tiempo que no te veía. ¿Todo bien? Sí, hijo, todo bien. Hace tiempo que no hablamos. Ay, tú siempre tan guapo. Dios te bendiga y te bendiga siempre. Siempre, oye, te sigo viendo, te sigo viendo en la calle y sabes que eso a mí no me gusta. No te preocupes, doña, que el tiempo de día es perfecto. Eso verá que no estará bien. Así será, amigo. Amén. Miguel Cotto, campeón mundial 31-0, papi. Papi, pero tú viste como que Cotto flaqueó en esta. ¿Eh? Estoy jodiendo. Tú sabes que Molli no tenía abril, ¿eh? Berto, ven acá, papi. ¿Tú viste la pa' de anoche? Sí, claro que sí. Otra está bien difícil. Cogió a Molli y le metió un, dos, tres, de uno. O sea, nos jodimos ahora por lo más que saben de voceo. ¿Qué es la que hay? ¿Qué está pasando? Mira, papi, es un, dos, tres que teniendo guardado, ojita. Ahí estamos entregando para cuando te pegue, por lo menos, nos pongas de seguridad. Escuchen esto, Choli. ¿Cuál llamadito tuviste? ¡Ah! ¿Qué está pasando? Habla claro. Papi, tranquilo, ya tú sabes, en el voceo. La música, ¿cómo va? Papi, ayer hablando de eso, ya estaba en la perla. Estaba trabajando con Rafi H y sacamos algo que dice... Traficando a mi manera, traficando a mi manera, voy, sigo fumando, sigo vacilando, pensando, mientras lo feo me voy tirando. Y ahora, esta fue mi primera canción, y tú el que se la hace, va conmigo. Sigo traficando. Sigo traficando para todos los grandes, para todos los grandes. Traficando a mi manera, traficando a mi manera, voy, sigo fumando, sigo vacilando y no, mientras lo feo me voy cuidando. Me levanto al otro día. Sigo traficando. Sigo traficando a mi manera, traficando a mi manera, voy, sigo fumando. Sigo vacilando y no, mientras lo feo me voy cuidando. Traficando a mi manera, traficando a mi manera, voy, sigo fumando, sigo fumando, sigo fumando, sigo fumando. Sigo traficando. ¡Los genes! 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 ¡Los genes!